Hola que tal a todos, yo soy José Flores y pues bueno, vamos a darle continuidad con la parte del usuario de como él lo ve y precisamente para eso, recuerdan que había guardado yo aquí el nombre de usuario aquí lo vamos a poner para iniciar sesión como él, entonces aquí voy a poner la contraseña y ya estamos dentro, así tal cual es como lo ve el usuario, inclusive toda la interfaz cambió a español yo en mi administrador necesito cambiarla, pero ahí vamos a verlo más adelante ya creamos una página web, de hecho no sé si la pueda ver, vamos a ver si podemos acceder a la página vamos a ver, a ver si mi DNS funciona, no la vamos a poder ver porque necesito hacer un arreglo pero lo vamos a ver después, los DNS se agregaron automáticamente, el correo también vemos que aquí tenemos también una cuenta de correo, inclusive para tener esto en orden vamos a ver precisamente la cuenta de correo, vamos a poder acceder a ella aquí hay un botón o un enlace que está oculto, un poco oculto, que dice abrir webmail si nosotros abrimos el webmail, bueno aquí nos pone que no está iniciado ahorita vamos a ver por qué, pero aquí podemos ver el webmail que en este caso es Runcube es un panel de correo, así como cuando nos metemos a Gmail para nosotros poder ver nuestro correo en una interfaz web porque si no necesitaríamos administrarla con nuestro cliente de correo que necesitaríamos activar todo esto entonces así es como funciona vamos a ver aquí, ah sí, aquí se accedió con Runcube nosotros aquí ponemos nuestro correo, que en este caso es este la contraseña, no la recuerdo, voy a generarle una nueva por ahorita, voy a guardarlo para que no cause problemas y ahí accedo al correo, si ustedes ven es muy parecido a todos los correos web a todos los clientes web que puedan existir en internet pero Runcube es un software hecho con PHP, HTML y todo eso, Javascript para poder ver nuestros correos podemos tanto enviar, crear nuestro correo, refrescar la pantalla de la lista de correos podemos ver los borradores, los enviados la papelera de reciclaje es que a veces van a spam aquí también y aquí sí la basura, ya si borramos correos que aquí sean de manera definitiva entonces tenemos esas opciones podemos tener aquí las configuraciones como preferimos la interfaz si la queremos en inglés de hecho todo esto lo podemos cambiar prácticamente todo español para que todo sea más fácil de nosotros ver inclusive la vista si lo queremos, bueno el tema si lo queremos más claro, más oscuro todo eso entonces aquí tenemos muchísimas cosas podemos crear nuestras identidades que es decir, bueno modificar la entidad que seríamos nosotros o sea, cuando a nuestro cliente o a las personas que queremos llegar como queremos que aparezca el nombre de nuestro correo por ejemplo aquí yo le pongo José Flores o este admin bueno, como se puede poner gerente general todo eso el nombre, una firma de correo etcétera o sea, podemos jugar con todo esto vale entonces prácticamente tenemos este gestor muy sencillo sale bueno vamos a la parte de base de datos la base de datos la base de datos sirve en este caso para generar datos dinámicos si por ejemplo tenemos un Wordpress pues Wordpress trabaja con datos dinámicos nosotros podemos insertar registros insertar usuarios insertar páginas todo es dinámico y se va a almacenar en una base de datos entonces aquí no tenemos ninguna vamos a agregar una base de datos dice el prefijo empresa 1 será automáticamente añadido al nombre de usuario así tal cual como en el correo entonces como ustedes ven aquí adelantito dice empresa guión bajo 1 aquí si le ponemos este BD1 ahí se pone el nombre de nuestra empresa se va a llamar empresa 1 BD1 el usuario igual le podemos poner VD que es usuario de base de datos 1 ¿no? contraseña pues la vamos a poner aquí la vamos a generar de hecho la voy a guardar este aquí en mi en mi blogcito nada más para para tenerla tipo pues ahorita es MySQL si nosotros hubiéramos hecho lo de Postgres pues bueno con Postgres podríamos haber entrado pero bueno así tenemos estas opciones el host pues el local host no lo tenemos en ningún otro lado codificación de caracteres aquí tenemos muchísimos pero vamos a dejar el UTF-8 que el que ahorita se está utilizando mucho es uno que dice VM VM no sé qué pero bueno vamos a utilizar el UTF-8 que tiene que ver en relación con UTF-8 y agregamos ya una vez que agregamos la base de datos ya se genera aquí nos da un enlace para abrir con PHP MyAdmin entonces si nos vamos a otra pestaña aquí lo vemos voy a copiar la contraseña voy a copiar el usuario aquí lo tengo aquí está vamos a acceder y ahí accedemos a PHP MyAdmin y aquí está nuestra base de datos entonces ya podemos ir creando tablas consultas respaldos podemos importar un respaldo etcétera todo todo lo podemos manejar de manera muy sencilla inclusive aquí podemos ver los detalles de MySQL que en este caso si es MySQL en Ubuntu dice que es la versión 5.7 para que ustedes si tenían duda pues ahí lo puedan revisar vale bueno vamos a salirnos de aquí vamos a cerrar la pestaña y así de sencillo es como se genera la base de datos vamos a hablar de las tareas cron que aquí es un poquito difícil explicárselas pero si por ejemplo vamos a poner algún comando que nos ayude a estar visualizando o haciendo un respaldo a cada rato automático pues aquí lo podemos poner por ejemplo este puede ejecutar que se haga un un zip de que se va a llamar wordpress.zip de la carpeta raíz por ejemplo entonces eso es lo que va a estar generando cada cuando pues aquí lo va a hacer cada minuto pero nosotros lo podemos modificar ya con estas plantillas o lo podemos personalizar que sea a los 30 minutos de las 0 horas ¿no? todos los días todos los meses todas las semanas para que se hagan o nada más por ejemplo aquí se le puede poner mes mes 2 febrero de todos los años y todo eso entonces lo podemos añadir y ahí se agrega la tarea programada ¿no? ahí está está media fea nada más es un ejemplo para que ustedes lo vean y listo ¿no? es un Chrome pero prácticamente visual ¿si? este obviamente se los va a agregar en comandos y lo va a asignar a este usuario ¿vale? la parte de respaldos pues está muy muy sencilla si nosotros creamos un respaldo rápidamente aquí este lo podemos hacer ¿no? entonces va a tardar algunos minutos segundos de hecho dice la realización de este respaldo ah hay uno que está ahorita en ejecución como no tiene nada prácticamente no va a hacer nada pero si va a copiar si tenemos correos bases de datos los registros DNS en un archivo especial toda la parte de web también la vamos a poder tener así ¿si? entonces si no hay nada más por el momento déjenme ver nada más si se genera no no se genera ya tardó mucho pero en general ya cuando no no tiene nada ahí este de extraordinario el respaldo pues bueno lo genera rápido a veces lo programa para que ah ya quedó el respaldo aquí está lo pueden descargar ahí está ya descargado como ven pues aquí va a mostrar una estructura del respaldo media rara pero por ejemplo aquí tenemos lo de web empresa1.com y aquí podemos ver todos los datos que haya generado esa página entonces así lo podemos tener ¿no? podemos configurar las opciones de respaldo que si restaurar por si ustedes dicen ah pues es que la base de datos se me se me estropeó o la estropeé pues la voy a regresar pues aquí tenemos ¿no? la base de datos donde está a mí me parece que no ah pues es que no no ha generado nada en sí no tiene tablas ni nada de eso pero si ustedes tienen más tablas lo puede lo puede generar ¿no? inclusive pues ya nada más lo restauran y listo bueno hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado y nos vemos en el próximo